¿Qué es lo que percibo es que las instituciones públicas, las políticas culturales, no se ocupan por impulsar y desarrollar la cultura como un sector económico? No se preocupan. Dicho esto, yo creo que quienes de verdad deben asumir como responsabilidad esa tarea son los que la llevan adelante. Es decir, las organizaciones culturales deben impulsarse a sí mismas como parte del sector económico sin esperar que su vida dependa de las administraciones públicas. Es cierto que las políticas culturales deben contar con las instituciones públicas porque ellas tienen la responsabilidad de promover la cultura. Eso es lo que dice la Constitución. Pero quienes se dedican a esto organizativamente, quienes tienen proyectos y llevan adelante organizaciones, deben ser conscientes de que si interesa a las gentes lo que hacen, sus proyectos saldrán adelante. Mientras que si solo interesan a las instituciones, tienen todas las papeletas para que no salgan. Gracias.